Feliz cumpleaños a Canal 9, gracias por invitar a los del Portesuelo Nos vamos y será hasta la próxima, ojalá vamos muy muy prontito a Mendoza Te amamos, eh Gracias, somos los del Portesuelo, acá Fran Oliver Acá Diego Cardero, yo soy Agustín Day Nos vemos la próxima, gracias Que no me suelte jamás Y bailó, Alina blown bollarca, como se alegra mi corazón Alina blown bollarca, como se alegra mi corazón ¡Bajú! 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 Gracias育ente Somos los del Porteuelo, vamos a la próxima ¡Gracias!